Puedes cambiar tu velocidad de movimiento. En modo andar, controlarás mejor los movimientos. Intenta andar sobre este abismo. Ahora, usa esta plataforma. Abre la puerta del otro lado del pasillo. Tienes que... Esta plataforma abre la puerta del otro lado del pasillo. Puedes utilizar ciertos objetos. Toda acción posible se indica con un icono y superarás la mayoría de obstáculos automáticamente. Para superar este obstáculo... ...pero hay obstáculos sobre los que tienes que saltar y agarrarte al borde. Acércate al obstáculo y luego salta. Tira de la cadena del muro pulsando la tecla de usar cuando estés lo bastante cerca de ella. Para recoger un objeto, pulsa la tecla de usar. Puedes ver el nombre. Este icono de puerta indica que... Para superar un agujero, pulsa saltar mientras andas o corres. Algunos obstáculos pueden superarse en modo... Avanza hasta el mismo borde y pulsa adelante. Te descolgarás agarrándote con las manos. Ahora podrás moverte a izquierda o a derecha e incluso doblar esquinas. Pulsa la tecla de atrás y resbalarás a para subir una escalera. Pulsa la tecla de usar. Puedes subir o bajar. O si saltas desde modo sprint, saltarás más lejos. Inténtalo ahora, pero atención. Para descolgarte de la cuerda, acércate hasta que el icono sea visible y pulsa la tecla de usar. Salta al agua y nadarás. Si nadas hasta la orilla, saldrás del agua automáticamente. En el juego encontrarás muchas antorchas. Puedes coger... Primero tienes que encender la antorcha. Acércate al fuego de la pared y pulsa la tecla de usar. Luego avanza por el pasillo oscuro. Atención. Las antorchas solo arden por un tiempo limitado, tras el cual tendrás que volver a encenderlas. Puedes prender fuego a cosas. Acércate a esas antorchas y enciéndelas con tu antorcha con la tecla de usar. Recoge la pistola. Puedes enfundar o desenfundar un arma con la tecla que tenga asignada. Puedes disparar con el ataque principal. Esta pistola tiene ocho balas y se recarga automáticamente. En el inventario se describen las estadísticas de munición. Dispara a esos barriles. Coge la espada. Se eliminará la pistola de tu inventario. Las armas de combate cuerpo a cuerpo son las más eficaces. Ataca pulsando ataque principal. Y defiéndete pulsando ataque secundario. Esta es tu espada mágica. Con ella puedes realizar movimientos de ataque especiales que aprenderás en la partida. Esta espada también te cura en lugares especiales y neutraliza la mayoría de ataques mágicos. Más adelante, cuando mejores tu espada y aprendas nuevos combos, podrás realizar complejos ataques especiales con mucho mayor impacto sobre tus enemigos. Durante un combate con varios enemigos, puedes elegir a cualquiera de ellos en medio del combate como objetivo principal. Cuando cae un enemigo, puedes coger su arma. Y más tarde, abandonarla. ¡Suscríbete al canal!